Como estamos todos en Barcelona, vamos a hacer un poco de rap Original, auténtico Peliagudo Peliagudo, tatuaje de corrupción, mi amor One love Check it out for real, my name Que pasen Que pasen, porque tenemos respeto para toda la gente Peliagudo, hermano, en España es el presidente Que es el delincuente que está robando y estafando Nosotros estamos improvisando porque lo hacemos siempre Esto no es Peliagudo, esto es rap crudo, rap puro Lo hacemos siempre, constantemente Rap y amor inteligente El amor de los míos lo tengo tatuado para siempre El amor lo puedes tener en el ánima Y si hablamos de tatuaje, mi amiga parece que tiene la mano de la Virgen de Fátima A lo mejor tatuada con una rosa Nosotros solamente venimos conforme a pura prosa Por eso soltamos la anima que viene sonando más recitada Lo siento por la amiga que parece que no interrumpimos la llamada Por eso de mi persona la gente nunca se olvida Un saludo para la amiga que lleva ahí La bolsa de los gatos con siete vidas Con siete vidas Pero yo tengo la buena onda y tengo la iniciativa Por eso en el rap yo sigo expreso Corrupción es que los políticos no roben y casi ninguno esté preso Que haya gente que no tenga para comer Y gente que le sobra toda la plata Entonces el mundo tiene un poder Y yo les estoy contando que tienen que ver y ser de lo que se trata La chica dijo amor y ahora le pregunto Ah no, él dijo amor y era más astuto La chica había dicho tatuaje Yo tengo tatuado el nombre de mi grupo en mi pecho y les dejo un aprendizaje Hermano, esto es profundo España necesita un cambio rotundo Corrupción somos famosos por eso Dice la Rita Barberagua Florentino en el fútbol Todas las peñas hermano estamos haciendo puro rap Sabes que en estos hermanigos saben no vale para nada Hacemos rap hermano desde el Valle Si el amor lo compran hoy en día en el corte inglés Por eso mi verso siempre viene y se conjura Si lo pregunto a esos políticos Si es un vídeo la cosa se pone muy aguda Mejor que no lo sepas Solamente venimos cantando rap porque trap Siempre puede ser toda la gente Y con saludos para la amiga que aparece Que me parece grabar Solamente queremos ver como el verso Si quieres al momento en que no podemos improvisar A toda la velocidad que lo podemos hacer Fala que toda la gente se pueda enamorar de la música y de la fe Yo voy a soltar una rima clásica Corrupción es que la gente llore por Cristiano Ronaldo Que se fue a la Juventus Y que no se den cuenta que hay niños de 5 años Que se mueren de hambre en mitad de África Pero está todo bien Porque hoy en día es más interesante un deporte Donde se le pega a la pelota Que estar viendo en la calle a la gente que no tiene para comer Y hoy en día el amor por suerte ya no brota No brota, solo brota el odio Las guerras en verdad son el por el petróleo Ni por Dios ni por el demonio Ya lo dijo KCO Dios tiene amor, no tiene odio, coño No tenemos porque lo corto de la peña Que también canquita, venimos Porque ven como los zapales Porque vamos a probar el manito Y aquí no lo pulimos, lo traímos Tenemos destino Cumpliendo condena a algunos inocentes en cuatro caminos Por eso dime que le puedes venir a cantarle de una manera Que encima de la rima le ponemos Seleva a la barra que su cara a gente le pone A brindarle a cada vez que le ponemos Venir a representarle con todo lo mejor Si quieres al cima del ánimo le ponemos A jugar el barro que me va a pica Tú me lo quieres grabar Porque la zona adulta lo ganamos Si soltamos con todo lo que ha hecho Ni siquiera somos unos de un parámonos Yo, su maestría Buenas tardes, ¿cómo están? Lo hacemos todos los días Esto no era para molestar a toda la gente Es para demostrarles que los raperos no somos delincuentes Y aunque no tengamos un traje para vestir Sinceramente con nuestras flases los podemos divertir Haciendo esto sinceramente yo no me quiero ir Porque aunque no exista el beat y en él yo siempre puedo fluir ¡Jole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!